Suenan los cueros Suenan y están llamando a los santos Tradición viva cuando se forma la ronda No cubre el manto de Ojalá Prenda un fogata Llambo te da su fuego y el trueno Jogo un talento de los antiguos ancestros Camino abierto el Ecuador Ya está sonando alineada la escuadra sonora De pronto se escucha bajar a madera Los tambores crecen cual ola en la calle Una ola gigante como si bailara la recida Llaman banderas La gente brilla de placer Pasa la tromba De los tambores y a su paso Candombe la llamada comenzó La gente brilla de placer 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 Suenan los cueros, suenan y están llamando a los santos Tradición duda cuando se forma la ronda No cubre el manto de los yadab Canta un fogata, si algo te da su fuego y el trueno O un talento de los antiguos ancestros Camino abierto el de Pará Ya está sonando alineada la escuadra sonora De pronto se escucha bajar la madera Los tambores crecen cual ola en la calle Una ola gigante con la luz y bailar Y ahora decida el amor ya Ya unan banderas La gente grita de placer o pasa la tromba De los tambores y a su paso candombe La llamada comenzó Gita de placer ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!